Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, me gustan los mayores, se va pa' mi cama Tres, dos, bienvenidos al Behind the Scenes, el tema de se menea Si tú la vieras como ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama Se menea Junterrey con el de los hits, con el dragón, así que búsquela, búsquela ya que está disponible Gracias, gracias niño, gracias a la gente de Gustavo Camacho y a todo el mundo Pues un abrazo, se le quiere Hasta el fin